Hola, bienvenidos al canal de Milby. Os vengo a presentar el trabajo que vamos a hacer hoy. Vamos a pintar esta figura de Ecopatch, como podéis ver es un tamaño bastante grande y en vez de ponerle papel, como normalmente solemos hacer, vamos a pintarlo, vamos a utilizar como de soporte. Entonces para ello vamos a utilizar todos estos materiales. Vamos a utilizar gesso para dar la primera capa. Después vamos a utilizar estos sprays, que además no huelen y eso está muy bien para trabajar en interior. Y luego ya seguiremos con los acrílicos, que como podéis ver hemos cogido unos colores bastante flúor, bastante potentes. Y claro, por supuesto, las brochas. Vamos a utilizar una brocha de pelo más duro y una brocha de pelo más blando. Y por último lo remataremos con pan de oro. Como podéis ver son láminas muy finas. Y a esto luego lo remataremos con un poco de algo de posca. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar una paletina de pelo bastante duro y vamos a utilizar el gesso. El gesso realmente nos va a servir para declarar un poco el cartón de la pintura que pongamos encima a la vez que, claro, eso va a hacer que los colores flúor o colores que sean más claros se vean mucho más potentes por tener una base de color blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!